Durante la conferencia de prensa desarrollada en la mañana de hoy con directivos de la empresa de flora y fauna de Bayamo, se dio a conocer que están garantizados todos los aseguramientos para desarrollar la vigésimo tercera edición de la Feria Agropecuaria Granma 2022, dedicada en esta oportunidad a las familias granmensas luego de dos años interrumpidos por la pandemia de la COVID-19. Irela Sedeño Vargas, directora general de la citada empresa, ofreció información detallada al respecto. Conocimos que esta vez participarán provincias desde Villaclara hasta Guantánamo con representación de los mejores ejemplares de razas. La empresaria informó además que se desarrollarán competencias de rodeo y equitación entre las provincias de las Tunas, Holguín y Granma, exposiciones de ciencia y técnica, venta de alimentos, áreas para el disfrute de los niños, jóvenes y público en general, donde los ganaderos van a exponer el resultado de tres años a partir de la última feria que se desarrolló en el año 2019. A tono con la información de los directivos de Flora y Fauna, conocimos que esta feria supone cumplir con las expectativas de los granmenses que gustan de visitar el recinto ferial y disfrutar de sus propuestas. Desde las 10 de la mañana del domingo 11 de diciembre abre sus puertas al público y la apertura oficial será a las 3 de la tarde de este mismo día. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.